¿Qué pasa con el pacto del silencio? Mira lo que está pasando ahora en España con todo el tema de los hacinatos, de los fusilamientos, del franquismo y las cosas que vivieron de los dos lados. En ese caso, pero mucho más, por supuesto, de quien tenía el poder, sobre todo de las armas y del ejército, creo que a mí me hace mirar con esperanza. Con esperanza de poder conocer la verdad para poder encarar un futuro en el cual las relaciones con las fuerzas armadas sean totalmente diferentes y en los uruguayos podamos sentir que vivimos en una democracia plena sin ningún tipo de ocultar verdades ni de tutelas.